Hay aquí una conjunción que es la que realmente ante la cual están reaccionando políticamente, yo creo que con cierta claridad que hay con Fujimori, porque además para ella significa también ver si asume en plena campaña un proceso judicial que incluso le puede ser favorable, porque el proceso sobre lavado de activos en relación con los cocteles ciertamente no es un caso que resulte tan difícil de defenderse. O sea, hay ahí muchos elementos que podrían cambiar la situación. Entonces ella quisiera resolver su situación jurídica y postular las dos cosas, un combo de dos. Y además para eso, si es necesario sacrificar la alianza con Boluarte, lo va a hacer. Creo que su mensaje ha sido muy duro, ha sido un mensaje como diciendo aquí estoy y no solamente con Boluarte, sino que está también, ojo, cuadrando a su bancada del Congreso que ha estado jugando con la bicameralidad de una manera muy torpe. Y yo creo que ahí también está dejando a otro que quisiera ambicionar el poder que es Nano Guerra García, que es justamente el autor de la reforma de bicameralidad.